Buenas noches chicos de YouTube. Buenas tardes y noches y días. Hoy estamos en el barrio de la pintura de los Yossi. Pero mala noticia que disculpan que mi prima estaba ahí. Me preguntó y como maldito sería. Por favor me van a entender. Ah, es cosa de mi. Asunto de mi papá y yo. Ahora chicos de mi papá y yo. Mi nombre es Leyes, Super3000 Proces. No voy a insultar a nadie. Tenemos que. Ahora con Canva. Bueno chicos. Lamentablemente que este video. Va a ser poquito. Conto. No va a ser ni un minuto. Conto. Bueno. Bueno. Las próximas semanas. El domingo. Llega. 50%. Va a aparecer mi Yossi. Cangun. Yossi negro que tenga. Y el personaje que va a salir es Yosinero, el elemento, que me regaló anteriormente Madocadú, pero bien se mueve hasta el Yosinero, pero no, yo no tengo Yosin, mi cangun, mi Yosinero, yo no tengo, negro y blanco nada más. Bueno, Esperamos cuál es el personaje que me va a salir. Ay, esto me está bien, me pone mal. El personaje que está aquí es Tova de Fieta, y me lo conseguí como Tova el año pasado, en el 2021, me regaló Nintendo, en la temporada de octubre, la idea de Diego, y yo le diría que no, el Mario Diego todavía, me lo regaló como dos besos. Este es el primer día de la temporada de Tova con Tova, ¿ves? Tova, Tova, se trata de que competí con Andrea Tova, porque yo soy un malón, y mi amigo, agarón a Inva. Ese Mario, lo compré el año pasado, Mario Diego, ese es el maldito que tengo, que no se me invita nada. Y los pasajeros que yo tengo son, el hermano de hielo, el caldo, el juguete, su nombre es, los deditos, este, este dedito. Y tengo el vivo celeste. Esta es y no tengo ese. Te digo, el vivo celeste. Tengo el vivo celeste, y el tubo. Diosito. Te digo, el vivo amarillo que yo creo. Diosito es que ve. Diosito es que ve. Ese medio es que ve. y todo el duelo Me esta apagando mi teléfono Me esta apagando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Como agarías! ¡Coño! ¡Estoy practicando el duro! ¡Gracias! ¡A ver dónde toca ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta luz ya volvió! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.